¿La copa con la que posó Messi en la final de Qatar 2022 era falsa? Y es que se sabe que la copa del mundo original que levantan los campeones solo es entregada por FIFA para la respectiva premiación, luego rápidamente la vuelven a meter en una caja fuertemente custodiada y vuelve a la seda en Zurich, Suiza. Entonces, si eso es lo que ocurrió, ¿con qué trofeo celebró el equipo de Scaloni ante la gente en el estadio de Lusail? ¡No, no, no, no! Según el diario Ole, uno de sus fotógrafos llamado Fernando de la Orden escuchó una conversación en la que Di María le decía al mismísimo Messi que había posado para las fotos como una copa trucha. Esta imitación de la Copa del Mundo le pertenece a Paula Emanuel, una pareja que viajó desde La Plata en Argentina hasta Qatar para ver la final de su amada selección. La pareja declaró para el diario argentino que ya tenían el símil trofeo desde días anteriores a la final y lo llevaron escondido al estadio Lusail para el partido decisivo con Francia. Llegó el día de la final y llevamos la copa al estadio guardada en la mochila para que no se vea. Después del último penal sacamos la copa y empezamos a festejar. En un momento pasó un familiar de Paredes y le gritamos que queríamos que Leandro nos firmara la copa. Lo siguiente que pasó fue que de las manos de Paredes llegó a las de otros jugadores y así hasta los brazos de Messi, quien pensando que era la original la levantó con orgullo y paseó con ella por toda la cancha, incluso cargado en brazo de los hinchas. Y es que según declaraciones de Paula y Manuel al diario Olé, por las redes sociales llegaron a contactar a una persona que se dedica a hacer copas y tardó seis meses en fabricarla. Esta imitación tiene el peso de la original y está hecha con resina y cuarzo en el interior. Además, está bañada con una pintura símil oro. La pareja logró que la copa sea firmada por Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Guido Rodríguez, Nico González y Angelito Di María. Y es que es increíble, pero cierto. La copa que aparece en una de las publicaciones con más likes en la historia es una copa trucha, pero que fue hecha con toda la fe y esperanza por ver a Argentina campeón del mundo. Recuerda darle manito arriba a este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!